Bueno, en esta segunda parte del tema del Sol, vamos a hablar de cómo el Sol interactúa con nosotros aparte. La vez pasada miramos sobre la luz y sobre los procesos que genera la luz en el interior de una estrella, en particular en el Sol. Pero ahora vamos a ver que resulta que el Sol también tiene otras formas de interactuar con nosotros, que no es sólo a través de luz. No es sólo, bueno, digamos, de todos tipos de luz. Entonces, una de estas maneras como el Sol interactúa con nosotros es a través de las famosas fulguraciones. Nosotros vemos las fulguraciones, que son esencialmente cuando miramos el Sol a través de ciertos filtros específicos que nos permiten ver la corona o, digamos, o nos permiten ver la cromósfera. Entonces, va a ser fácil darnos cuenta que el Sol tiene como pelitos, como figuras, con figuras, no, perdón, como formas que se extienden un poco como de manera filamentaria. O sea, digamos, que en la superficie sale y entra o a veces sale directamente ya. Y entonces, en ocasiones, estas fulguraciones lo que van a causar es que van a haber ciertas emisiones de masa, que se van a llamar emisiones de masa coronal, luego de esas fulguraciones. Y adicionalmente va a salir una gran cantidad de viento solar, que son partículas cargadas, muy energéticas, que son creadas justamente en estos procesos de las fulguraciones y que van a salir en la dirección que sean proyectadas. Si, por ejemplo, la Tierra se atraviesa en el camino de una subida, digamos, de viento solar, pues entonces pueden haber disrupciones en las telecomunicaciones y pueden haber algunos efectos, pues obviamente, no deseados. Quería también mencionar que el viento solar, que son las partículas cargadas que salen de estas fulguraciones, también en general está siendo, está continuamente siendo emitido desde el Sol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fulguraciones son, digamos, es la actividad que más visible es, pero en general va a haber un nivel, digamos, promedio de este tipo de actividad en la superficie del Sol que va a continuamente estar generando, generando, generando estas partículas que llamamos el viento solar, estas partículas cargadas de alta energía, o sea, que van a mucha velocidad y que vamos a poder detectar. Pero bueno, también hablaremos de eso en nuestro capítulo sobre la Tierra. Entonces han habido unas fulguraciones particularmente grandes, vean esto, esta es una muy famosa, es la mega fulguración abuelito. ¿No? Que es, fue una fulguración bastante grande que, ustedes pueden ver el disco del Sol y pueden ver que, efectivamente, esa fulguración tenía un tamaño bastante extenso. Y parte de ese material, que es el material del Sol, es el gas, a veces sale hacia afuera, sale proyectado hacia afuera en lo que llamamos emisiones de masa coronal. ¿Listo? Entonces, masa muy caliente, o sea, es gas muy caliente que sale proyectado en alguna dirección, o sea, puede salir en cualquier dirección. Eso sí, digamos, no hay alguna dirección privilegiada, aunque sí, en promedio, se proyectan en la dirección donde se hagan las manchas solares, que eso ya lo vimos, donde se ubican las manchas solares, vimos la clase pasada. Pero, pero que, digamos, puede ser casi en cualquier dirección, o sea, no necesariamente tiene que ser, que, me he dicho, el Sol vio un planeta, lo cogió entre ojos y pum, le manda una fulguración. O sea, no, o sea, va en muchas direcciones y es muy improbable que una le caiga a un planeta en particular. Obviamente, entre más cerca uno esté, pues, por ejemplo, en el caso de Mercurio, pues es más fácil que le llegue esto. Bueno, entonces, sí, esta masa esencialmente sale disparada y además va impulsada por el resto del viento solar, y entonces eventualmente puede llegar a algún planeta. Pero también puede simplemente no encontrarse con nada y eventualmente con la distancia, pues, disiparse, disiparse todo ese gas, todo ese gas caliente e ionizado, bueno, no sé cómo seguir hablando. Bueno, este video nos muestra el Sol tapado por algo que se llama un coronógrafo, que es esencialmente como, uno dice que no se puede tapar el Sol con un dedo, sí se puede, se puede tapar una parte del Sol con un dedo y se ve, entonces, cuál es la actividad de, por ejemplo, diferentes fulguraciones como esta, que fue particularmente grande, que afortunadamente, pues, no nos cayó a la Tierra, por eso lo estamos viendo de ladito. ¿Listo? Y entonces vemos los efectos, lo que ocurre en la corona, o sea, no lo que ocurre en la superficie del Sol, sino lo que ocurre en esta región que está afuera de la atmósfera del Sol, o digamos de la atmósfera visible del Sol, que es la corona. Y obviamente aquí estamos viendo estas fulguraciones que son, pues, bastante fuertes. De hecho, una de estas fulguraciones sí nos cayó en la Tierra, y bueno, muchas nos han caído seguramente, pero en la historia, que se recuerde, una de las fulguraciones más fuertes ocurrió con algo que se llamó el evento Carrington. Carrington era un físico solar, o sea, un astrónomo que estudiaba el Sol, y entonces él hizo, él miró una región en el Sol, que había una mancha solar muy particularmente grande, con mucha actividad, y entonces él se dio cuenta que hubo, precisamente, en 1859, hubo una fulguración particularmente fuerte, que nos llegó, y de hecho fue tan fuerte, que dañó todas las redes de telégrafo en el mundo. O sea, donde cayó, digamos, donde el Sol estaba dando, llegaron tantas partículas del viento solar, que esencialmente, esencialmente, digamos, indujeron corrientes parásitas, que es el término como se llama en electromagnetismo, este tipo de efectos, gracias a, pues, toda la energía con la que llevan, con la que llegan estas partículas, que están cargadas, que son cargadas eléctricamente. Son, por ejemplo, electrones o núcleos atómicos, es bastante común. Y entonces, sí, como les cuento, dañó las redes de telégrafo en todo el mundo. Seguramente, habían habido eventos similares, no sé, en la antigüedad, pero, pues, como no había telégrafo ni había, pues, aparatos eléctricos, pues, no se notaron. Pero cuando ya tenemos aparatos eléctricos, y ahora, aún peor, que tenemos satélites, en esa época ni siquiera había satélites, tenemos satélites, tenemos antenas acá, un evento de estos que nos caiga encima nos podría bloquear todas las comunicaciones por buen tiempo. De hecho, las partículas del viento solar, después, cuando llegan a, ¿cuándo llegan a qué? Cuando llegan a la Tierra, a veces interactúan con el campo magnético terrestre y, al chocar con la atmósfera, al moverse a través de ese campo magnético terrestre, entonces emiten luz, que son las famosas auroras, entre boreales y australes. De hecho, las auroras que se generaron por este evento, el evento Carrington, fueron observadas hasta en Colombia. Por aquí vemos una gráfica de un artículo reciente, pues, del profesor Santiago Vargas, aquí el que me prestó algunas de estas diapositivas, y otra persona de la cual le he hablado en clase, que es un profesor de colegio que se dedica como a historia de la astronomía en Colombia, que se llama Freddy Moreno. Y entonces, en este mapa se alcanza a ver hasta dónde se alcanzaron a ver las auroras generadas por el evento Carrington. O sea, se vieron en Estados Unidos, y se vieron también al este de Japón, perdón, al oeste de Japón, y se vieron aquí en Colombia, en Córdoba, en el norte de Colombia, y en Panamá. De hecho, la historia es que hubo un registro escrito de esto en algunos archivos eclesiásticos, o sea, de la iglesia en Córdoba en 1859. Y es muy curioso porque, pues, obviamente eso no está disponible, no es tan fácil de encontrar, pero pues estos investigadores lo lograron encontrar. Bueno, entonces, resulta que cuando hay esas subidas del viento solar, que es como cuando el viento solar, digamos, activa aún más, gracias a alguna eyección de masa coronal, entonces pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un cometa, el cometa Enke, de Enke hablamos un poquito de la clase, bueno, al final del tema del sistema solar, que descubrió un cometa, y él descubrió un cometa de periodo muy corto, de apenas tres años, que es este que estamos viendo acá, y está muy cerca al Sol. Entonces, por ejemplo, este cometa, pues, tenía su colita normal, y resulta que tuvo la mala suerte de interactuar con una eyección de masa coronal, y vean cómo se le llevó temporalmente la cola. Si se dan cuenta, miremoslo otra vez. Una eyección de masa coronal, partículas cargadas, gas muy caliente, ¡fum! Llega tan fuerte que se lleva toda la cola de polvo y la cola de iones que normalmente siempre están ahí, ¡fum! Se la llevó, se la llevó empujada, empujada, literalmente empujada. Bueno, resulta que en el Sol, lo que tenemos es que esta actividad está siendo causada por un efecto que se llama el dínamo solar, que es causado por un campo magnético intrínseco que hay en el Sol. Y es porque el Sol, pues, tiene, como tiene tanta presión, tanta temperatura en el núcleo, sabemos que se genera una gran cantidad de fotones, y esos fotones tienen la posibilidad, por ejemplo, de arrancarle electrones a los átomos. Y eso lo que causa es que el gas está muy ionizado, es decir, está cargado eléctricamente. Si yo tengo partículas eléctricas, o digamos, partículas cargadas eléctricamente, y las pongo a mover, entonces ellas van a generar lo que se conoce como un campo magnético. El campo magnético es lo que se genera cuando yo tengo una carga en movimiento. Entonces, hay tantas cargas en el Sol, y tanto, ¿tanto qué? Tanto, sí, tanto gas caliente en el Sol, que esencialmente se forman unos campos magnéticos muy fuertes, pero no muy organizados, ¿sí? No como ahora, o más adelante veremos el de la Tierra, es más bien sencillo. El campo magnético del Sol es bastante complicado, precisamente porque como es un gas, entonces hay diferentes pedazos del gas que se están moviendo a diferentes velocidades. Y decimos, si la materia del Sol está generando los campos magnéticos, pues entonces importa, va a importar para los campos magnéticos, si, por ejemplo, tenemos un pedazo del Sol que se está moviendo de esta manera, o si se está moviendo hacia adentro, o si se está moviendo hacia afuera. Entonces, las líneas de campo magnético, que son las que estamos viendo acá, se van a ver de maneras muy, digamos, desordenadas. Aunque, pues, hay un orden general, que hay un polo norte, hay un polo sur, como en un imán, como en un imán donde podemos ver, por ejemplo, las climaduras de hierro que rastrean ese mismo campo magnético. Pero no va a ser de ninguna manera tan suave. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que ese efecto del dínamo solar, que es precisamente que el Sol tiene un campo magnético bastante fuerte, entonces es en su superficie, digamos que disrupcionado, no sé si esa es la palabra correcta, pero esencialmente significa que las líneas de campo magnético que normalmente quieren ser rectas y uniformes, con el giro, el giro, acuérdense, diferencial del gas en la superficie del Sol, entonces se lleva el campo magnético. Pues no es que se lleve el campo magnético, sino simplemente el material que está generando, el campo magnético, ahora se mueve con una velocidad diferente dependiendo de donde yo esté en la superficie. Si estoy al norte, si estoy al sur, o si estoy en el ecuador, ya saben que hay un movimiento diferente. Entonces, cada pedazo de Sol que está en la superficie, que se está moviendo, genera un campo magnético. Entonces, si se está moviendo diferente, como vemos aquí, en la mitad, en el plotcito este, en la grafiquita esta de la mitad, entonces vemos que los campos magnéticos se desvían. Y si yo espero suficiente tiempo, entonces resulta que se va a hacer una maraña de líneas de campo magnético, y resulta que esas líneas de campo magnético después se van a poder encontrar y se van a unir, como yo pegar dos imanes, y ya. Entonces, en esa conexión y reconexión y desconexión de líneas de campo magnético, pues se pueden imaginar que hay unas interacciones bastante energéticas. ¿Listo? Entonces, precisamente de tan enredado que se pone el campo magnético en el Sol, esas líneas blancas son líneas de campo magnético, entonces a veces hay desconexiones y reconexiones de líneas. ¿Qué pasa? Las partículas cargadas del Sol también, en ocasiones, entonces van a irse viajando por acá, por estas líneas de campo. Ante todo los electrones, los electrones se van a mover a través de estas líneas de campo, y muchas partículas cargadas se van a poder mover a través de estas líneas de campo magnético. Y volvemos a mirar. Entonces, cuando tengo partículas ahí atrapadas en el campo magnético, y a ese campo magnético, por ejemplo, le ocurre esto, que de tanto torsionarse, esa línea se desbarata, entonces todo el material que estaba ahí atrapado, ¡pum! sale lejísimos. Y eso entonces es lo que aporta al viento solar. Entonces, a veces esa actividad es pequeña en comparación con una fulguración, es una micro fulguración. Y entonces va constantemente, está emitiéndose, el Sol, digamos, está soltando partes de él mismo. Pero, en una fulguración grande, entonces voy a ver las partículas que van a salir. Y voy a ver muchas más partículas que conforman el viento solar y que generan estas subidas en el viento solar. Y esto es lo que llamamos normalmente actividad del Sol. O sea, cuando decimos que el Sol está muy activo, estamos diciendo que el Sol está teniendo muchos de estos procesos. Fijémonos una vez más en algo adicional, y es que resulta que ahí también están las manchas solares. Entonces resulta que las manchas solares es por donde se asoma el campo magnético en la superficie solar. Si el campo magnético es lo suficientemente fuerte, entonces alcanza a abrir un hueco. ¿Sí? Un hueco donde impide el flujo de materia desde debajo del Sol hasta arriba y se genera una zona específica más oscura que son las famosas manchas solares. Y por eso les decía también en la clase anterior que estas manchas solares muchas veces vamos a ver que se forman de aparejas o en grupos de parejas porque el campo magnético necesita tener siempre un norte y un sur, una salida y una entrada. Los campos magnéticos no pueden simplemente ir hacia afuera. Y por eso es que tenemos esa actividad que las líneas no pueden estar solitas, sino que si esa línea queda retorcida, 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 pues eventualmente se rompe y libera toda esa energía. No sé si alguna vez le han hecho esa broma a alguien que es coger un caucho y dos esferos y darle la vuelta a los esferos y ponerle los esferos debajo de un cuaderno que alguien le va a coger y entonces levanta el cuaderno y ¡prum! El caucho libera toda la energía que yo había amarrado ahí. Entonces es más o menos lo mismo. Esa energía que estaba atrapada en el campo magnético entonces se puede liberar y claro, esa energía se va entonces a la... digamos se convierte en la energía cinética con la cual se proyecta todo este material hacia afuera. Y si hay suficiente aglomeración de líneas de campo magnético puedo tener estas fulguraciones gigantes. Pero obviamente eso depende de qué tan activo está el Sol y sabemos que si las líneas de campo magnético siguen las manchas solares entonces también hay épocas en las cuales el Sol es más activo porque tiene más manchas solares y otras épocas que tienen menos manchas solares. Acuérdense, el ciclo de 11 años. ¿Listo? Esta es otra ilustración similar a la que habíamos visto anteriormente que nos dice un poquito con un poquito más detalle cómo es que esas líneas de campo se pueden retorcer. Se pueden retorcer sobre sí mismas precisamente porque después de varias vueltas pues ya sabemos la parte del qué. La parte del ecuador se mueve más rápido que la parte de los polos y entonces es como si yo estuviera amarrando, amarrando, amarrando estas líneas hasta que eventualmente se rompe. ¿Listo? Y son diferentes efectos. Entonces un efecto se llama el efecto omega y otro se llama el efecto alfa y es el tipo de efectos que causan esta actividad solar. Entonces es posible estudiar la luz que nos llega del Sol para ver, y eso lo miraremos ahorita, cuál es el efecto que nos permite hacer eso y es ver esencialmente el campo magnético sobre el Sol. Entonces el campo magnético aquí en este magnetograma que es un mapa magnético del Sol vamos a ver la polaridad del campo magnético de las manchas solares. Entonces se me olvidó ahorita cómo es me pido disculpas, no sé si de pronto está más adelante no, se me olvida pero pues tenemos esencialmente que el blanco y el negro corresponden entonces a los dos polos magnéticos o sea ya sea norte o sur. Entonces nosotros nos damos cuenta que en casi todo el Sol tenemos pecas grises y eso es simplemente que el campo magnético las líneas de campo magnético pues no son digamos no tengo gran concentración de mucho norte te comillas o mucho sur o sea o muchas líneas de campo magnético juntas sino que es aproximadamente no magnético. Pero en las manchas solares que son esas regiones ahí que vamos a ver aquí encima mío entonces vamos a tener que cada manchita blanca corresponde a una manchita negra. Esto no lo podemos ver con luz normal o sea no lo podemos ver a ojo esto se necesita procesar muy bien la luz del Sol para poder obtener de esa luz digamos tener una idea de cuál es la polaridad. Esa es una técnica que se llama polarimetría. Entonces vemos que todas las manchas parecen al lado de un blanquito aparece algo negrito y entonces eso es porque tenemos una línea de campo magnético que sale de la superficie y otra que entra y todas van a estar de aparejas y otras a veces van a ser más grandes que otras por ejemplo la de muy a la derecha entonces vemos que tiene un pedazo negro grande y un pedazo amarillo no, un pedazo blanco grande entonces va a salir una línea gruesa de campo magnético y entra ¿listo? o muchas líneas de campo magnético si así lo preferimos ver a veces se llama este tipo de diagramas como si fuera sal y pimienta ¿no? como blanco y negro entonces a la derecha se ve como precisamente se puede corroborar o se puede contrastar esa actividad de las manchas solares con la actividad que hay en el Sol ¿sí? entonces esas son imágenes tomadas de la superficie del Sol en el ciclo en un ciclo de estos como les digo de 11 años aunque por menos tiempo de 1992 a 1999 y se ve que pasa de estar el Sol muy activo a estar calmo ¿sí? así se llama el Sol cuando no tiene muchas manchas solares cuando no emite muchas fulguraciones se llama Sol calmo y entonces claro a mitad de camino estamos pasando por el mínimo de manchas solares y después el Sol se activa otra vez ¿listo? hay otro tipo de características que vamos a ver en la superficie del Sol y van a ser las llamadas fáculas las fáculas entonces son unas son unas regiones más brillantes que muestran también actividad magnética cerca a las manchas solares ¿sí? por lo general se ven es de ladito o sea se ve cuando las manchas están de ladito es que se ven se ven estas regiones donde hay mucho gas atrapado entonces lo que se pueda digamos ¿cómo se descubrió que había actividad magnética en el Sol? pues se supuso durante mucho tiempo pero adicionalmente cuando resulta que hay un efecto magnético que genera unos tipos de transiciones de transiciones muy específicas en los átomos y esas transiciones específicas en los átomos se traducen en líneas de emisión o sea cuando yo miro cuando yo tomo todo el espectro del Sol entonces yo me voy a dar cuenta o sea cuando perdón cuando tomo toda la luz del Sol entonces yo voy a ver por ejemplo que ciertos colores van a obedecer a que cierto gas por ejemplo experimentó un campo magnético muy fuerte ¿sí? o sea solo tiene el Sol es muy brillante en ciertos colores porque nos damos cuenta que el gas que estaba en el Sol tuvo ciertas tuvo cierta interacción con un campo magnético muy fuerte y ese efecto se llama el efecto Seiman ¿sí? que es un efecto cuántico ¿sí? toca toca esperar un par de un par de algunos semestres antes de entender esto ya con más profundidad pero el hecho es que con la luz del Sol estudiando la luz del Sol que nos llega de las manchas solares nos podemos dar cuenta gracias al efecto Seiman que el gas que estamos mirando tuvo algún tipo de interacción con un campo magnético muy fuerte ¿sí? aquí hay unas animaciones que nos muestran cuando llega una fulguración a la Tierra lo que estamos viendo es la Tierra y su campo magnético entonces como el campo magnético nos protege de lo más fuerte de esas fulguraciones claro se contrae o sea es tan fuerte estas partículas cargadas también pues generan su propio campo magnético entonces empujan esencialmente el campo magnético y generan este tipo de interacciones ¿listo? entonces ya para ver claro este tema este tema que acabamos de analizar desde el punto de vista de la interacción con la Tierra entonces aquí vamos a tener la explicación de que tenemos esta reconexión de líneas magnéticas que proyectan todo este viento solar hacia la Tierra y las partículas entonces del viento solar que quedan atrapadas en el campo magnético terrestre entonces se devuelven por las líneas del campo magnético y acaban entonces en el polo norte y en el polo sur entonces como tienen tanta energía entonces a ellas les va a sobrar esa energía cinética cuando lleguen y entonces van a moverse de esta manera y van a chocar contra el gas en la atmósfera el oxígeno el nitrógeno en la atmósfera y al chocar se va a generar entonces este tipo de luz ¿listo? pero en esencia el proceso si nos vamos al proceso madre que genera eso es la reconexión magnética es que estas líneas del campo magnético del sol quedan tan templadas tan tan templadas que esencialmente se rompen se desconectan y se reconectan y el material que sobra entonces o el material que estaba atrapado en esas regiones sale proyectado con energías muy grandes ¿listo? ay esta era muy parecida una imagen muy parecida se pueden imaginar que si las partículas llegan con la suficiente velocidad y las líneas del campo magnético de la tierra son lo suficientemente ay perdón suficientemente deformadas como lo que ocurrió en el evento Carrington que fue un evento muy energético entonces pues se pueden ver se podrían ver estas auroras aún a latitudes muy diferentes a las que normalmente se observan que es por lo general cerca del círculo polar ártico que es donde la concentración de líneas de campo magnético de la tierra pues es más fuerte entonces es donde pues precisamente más fuertemente se atrapan y se confinan digamos estas partículas y no simplemente siguen derecho y claro las partículas cargadas o cualquier partícula que tenga mucha velocidad ya lo sabemos simplemente quiere seguir derecho entonces necesita igual un campo magnético fuerte para poderlas confinar entonces por eso es que esto ocurre es en estas regiones donde las líneas de campo magnético están más pegaditas al norte y al sur bueno entonces aquí tenemos una gráfica un poquito más a escala de cómo es la estructura interna del sol para recordar ¿cierto? entonces ya sabemos que tenemos por encima de la fotósfera la corona y es en la corona donde están ocurriendo casi la mayoría digamos desde donde sale la mayoría de materia del viento solar y las partículas del viento solar que son proyectadas hacia afuera ¿listo? entonces claro no todas las ¿cómo se dice? no todas las manchas solares implican que haya una fulguración ¿sí? la fulguración ocurre cuando hay ese rompimiento del campo magnético yo puedo tener una mancha solar tranquilita quieta y eventualmente puede que la mancha solar se apague o sea se disuelva un poco esa tensión del campo magnético y no ocurra ninguna fulguración eso puede ocurrir también perfectamente bueno entonces ya para ser un poquito más específicos entonces esto esto es un plot para que lo miren una gráfica para que la miren más adelante que es similar a lo que mencionábamos la vez pasada pero simplemente para recordar las temperaturas tan extremas y las presiones y densidades tan extremas que hay en el sol aquí al lado izquierdo temperatura y densidad a la derecha vemos la luminosidad o sea donde se está generando la mayoría de luminosidad del sol entonces nos damos cuenta que en la parte interna que es donde se genera el núcleo que es donde donde está el núcleo perdón que es donde ocurre la fusión entonces ahí desde el centro hasta esa parte hasta lo que llamaríamos el núcleo ahí es donde se generan casi todos los fotones y ya en adelante ya no se crean más fotones ya el máximo se crea en la región que es en la región donde se está dando la fusión nuclear que es el núcleo del sol o sea la parte más interna del sol y además entonces vemos la cantidad de hidrógeno o digamos el sí la proporción de hidrógeno por comparado al resto del peso del sol el resto del peso del sol siendo helio y siendo otros elementos otros elementos adicionales que miraremos en un instante y entonces vamos a ver que en el núcleo así como ahí donde se está generando la fusión nuclear entonces tenemos menos hidrógeno ¿por qué tenemos menos hidrógeno? pues porque el hidrógeno es el combustible el hidrógeno se está convirtiendo en helio entonces muy adentro del núcleo solar en vez de hidrógeno lo que tenemos es más helio y es porque ha sido el combustible el hidrógeno es el combustible y se ha ido quemando 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 cuando digo quemando significa que ha sido procesado a través de procesos de fusión nuclear y ha generado fotones que son los que estamos viendo ahora pero en esa quema lo que sobra es helio ¿ok? entonces por eso en el núcleo se ve que hay menos hidrógeno que por ejemplo en la zona de convección que hay mucho más ¿sí? porque ahí no se está quemando hidrógeno o sea el hidrógeno está relajado él no siente no siente la necesidad de hacer fusión nuclear bueno resulta que el sol pues lo podemos ver directamente pero no debería como lo vemos al lado izquierdo que es esencialmente una bola blanco amarillenta pero si pudiéramos ver en ultravioleta como por ejemplo este se me olvida el nombre de este animal este es un este es un tipo especial de crustáceo que puede ver en luz ultravioleta si alguien está viendo si alguien lo puede poner en el slack se lo recomiendo o si no yo lo miro tan pronto se termine la clase son este tipo de crustáceos y no estoy mal que son que pueden que pueden golpear a los otros crustáceos bueno el caso es que ellos pueden ver en ultravioleta si ellos pudieran mirar hacia arriba y ver el sol entonces verían no la bola así digamos suave uniforme que es la que nosotros vemos de la fotósfera solar sino ellos verían de pronto otras zonas que como la luz ultravioleta es más energética que la luz que la luz visible entonces van a estar rastreando procesos más energéticos entonces al ver el sol en ultravioleta lo que se vería es lo más brillante o sea no se vería uniforme sino que se verían las zonas más brillantes que es donde más actividad solar hay de la que estábamos hablando hace rato o sea lo que llamamos actividad solar que es campos magnéticos partículas cargadas en campos magnéticos todo esto entonces fue Newton el primero que decidió o bueno digamos el primero que estudió de manera sistemática la luz por medio de diferentes experimentos este es de uno de sus de uno de sus experimentos de uno de sus libros un diagrama de uno de sus libros donde muestra pues como la luz del sol se hace pasar por un prisma y se descompone en colores ¿listo? entonces al descomponerse en colores nosotros resulta que cada color nos va a decir algo de información sobre el proceso que generó ese fotón en particular entonces yo voy a ver que si yo fuera a mirar el sol en luz ultravioleta entonces como les dije estoy viendo procesos muy energéticos del sol ¿por qué? porque la luz ultravioleta es muy energética y es generada en procesos muy energéticos entonces con diferentes tipos de luz yo voy a poder cosas en el sol a diferentes colores y también colores visibles y colores invisibles voy a poder rastrear una gran cantidad de actividad en el sol que digamos con la luz normal yo no puedo ver entonces voy a poder ver toda esa riqueza de texturas que hay en el sol y actividad que hay en el sol partículas cargadas atrapadas en líneas de campo magnético todo eso dependiendo de en qué longitud de onda o en qué color si así lo prefiero veo el sol entonces diferentes colores que corresponderían a líneas lo que llamaríamos líneas espectrales muy específicas corresponden a digamos diversos procesos que las están generando entonces si yo miro por ejemplo con una longitud de onda de 4500 angstrom correspondiente más o menos a este color amarillo de acá yo lo que estoy viendo es la fotosfera y por eso veo todo suave excepto tal vez las manchas solares pero hay unas líneas mucho más específicas de colores que no necesariamente son visibles o sea de longitudes de onda mucho más cortas como vemos 1600 angstrom 304 angstrom siendo angstrom esta medida estándar de 10 a la menos 10 metros que es la longitud de onda de la luz y entonces vamos a ver que diversos procesos van vamos a poderlo rastrear a lo largo de diferentes colores no necesariamente colores visibles estos son colores invisibles si la mayoría de estos el único visible es aquí el de 4500 angstrom los demás son invisibles son en luz ultravioleta si pero son colores ultravioleta esos colores que estamos viendo ahí son falsos o sea realmente solo debería decir solo debería ser en blanco y negro porque pues de hecho no transmite ninguna información real sobre el color que realmente es porque para nuestros ojos eso no tiene sentido para nuestros ojos el color va en unas bandas específicas de longitudes de onda si me salgo de esas bandas por ejemplo llegaría por ejemplo a las ondas de radio que son luz pero es invisible y yo digo bueno que color tiene las ondas de radio eso no tiene sentido pero pues se utiliza color simplemente para psicológicamente ayudar a uno a entender diferentes procesos entonces con diferentes colores invisibles cuando digo color quiero decir una banda muy específica de luz que puede no ser visible correspondiente a alguna longitud de onda entonces puedo ver por ejemplo la fotósfera puedo ver la cromósfera puedo ver la corona puedo ver regiones activas bueno puedo ver regiones activas o regiones fulgurando y entonces ustedes se dan cuenta que si nosotros miramos por ejemplo el mismo proceso muy energético en el sol y aquí si me voy a tener que quitar perdón la pequeña interrupción que voy a hacer acá me toca salirme aquí un poquito aquí abajo entonces tenemos la misma cara del sol pero vista en diversas longitudes de onda la mayoría de estas van a ser entonces longitudes de onda no visibles entonces por ejemplo la primera foto si es una imagen de la de la de la fotósfera o sea el sol amarillito normalito con las manchas solares normales y a medida que me voy moviendo desde estas diferentes bandas en estos diferentes colores entonces yo voy a ver ya no voy a ver la mancha sino voy a ver las líneas de campo magnético las partículas atrapadas en esas líneas de campo magnético por ejemplo en 2 3 4 veo con mucho mejor detalle las líneas de campo magnético si en 5 y en 6 veo tal vez más otra digamos la concentración ya de esas partículas y en 7 vuelvo a ver por ejemplo otra vez las líneas de campo magnético si dependiendo yo qué línea estoy observando el sol o sea qué color perdonen la insistencia en qué color invisible estoy viendo el sol voy a ver diferentes caras del sol o sea diferentes procesos que están generando diferentes tipos de luz ok y aquí arriba tenemos una tabla de diferentes bandas específicas que se hablan para el sol de emisión esencialmente es qué tantas digamos qué tanto flujo en total en cierta banda en particular que es esta entre 100 y 800 picómetros qué tanta potencia o qué sí qué tanta potencia por unidad de tiempo o sea qué tanto flujo y por unidad de área no qué tanta potencia por unidad de área es lo que quiero decir el flujo cuál es el máximo flujo que yo tengo después de cierta fulguración entonces yo voy a clasificar las fulguraciones el tipo de fulguración entonces va a estar relacionado con la cantidad de potencia de vatios que sale de esta fulguración entonces las Z son las más energéticas obviamente no son tan comunes y las A pues son simplemente las que ni siquiera necesitan casi que ni siquiera necesitan ser comparadas con las Z porque tienen muchísima menos son mucho menos energéticas bueno en la cromósfera hay otro tipo de de que de regiones que se pueden rastrear que son que también rastrean o sea que también muestran quiero decir estas regiones muy activas en el sol que como estas manchas y las regiones cercanas a las manchas solares que se llaman los playes entonces estos playes que son estas regiones brillantes coinciden con las fáculas entonces las fáculas se ven es en la fotósfera en la cromósfera que está un poquito por encima es gas muy caliente entonces también se van a ver más o menos estas mismas regiones que son también muy activas donde está atrapado gas muy caliente muy cerca también a las líneas de campo magnético y entonces ustedes van a ver que seguramente hay mucho material que está siendo transportado y que está siendo sostenido en estas líneas de campo magnético y eso se va a rastrear a través de las fáculas y a través de las playas bueno entonces cuando los primeros astrónomos quisieron pasar o los primeros científicos quisieron pasar la luz del sol a través de de un prisma y estudiar ya con mucho más detalle la luz del sol con mucho mejor vídeo que el que podía tener por ejemplo Newton como el primero fue Fraunhofer que fue bueno no sé si han visto Cosmos la primera temporada pero era un tipo absolutamente brillante en términos técnicos que revolucionó pues la óptica en el mundo y entonces él también fue astrónomo y él estudió la luz del sol y se dio cuenta que la luz del sol claro genera este arcoiris bonito pero al verlo con más detalle se ve que ese arcoiris no es perfecto es como es como desdentado aunque le faltan dientes al al espectro como si de alguna manera le hubieran robado algunos colores al espectro y eso se llama entonces actualmente lo llamaríamos líneas de absorción en el espectro o un espectro con líneas de absorción las primeras que se detectaron fueron pues correspondientes a gas de sodio en la superficie del sol que estaba absorbiendo absorbiendo algunos de esos fotones emitidos desde dentro del sol ¿si? entonces por eso es como si ellos se hubieran quedado con esos colores ese gas de sodio ¿qué pasa? que sabiendo la estructura atómica interna del sodio pues yo puedo saber exactamente qué colores se va a robar porque el sodio solo se va a robar colores muy específicos mientras que otros elementos se van a robar otros colores diferentes entonces eventualmente se pudieron identificar líneas del hidrógeno del hierro del sodio del magnesio del calcio en fin potasio mejor dicho el caso es que digamos hubo varias personas trabajando en hacer esta identificación como científicos famosos como Stokes Foucault Angstrom de quien hablamos ahorita en sus unidades y finalmente Kirchhoff quien algunos de ustedes conocerán por las leyes de electricidad él también trabajó en este tema de los espectros y él fue el que propuso efectivamente que dado que yo tengo si yo cojo sodio gas de sodio y lo caliento él va a emitir solo ciertos colores muy específicos pero si él está frío entonces en vez de emitir esos colores lo que va a hacer es quedarse con esos colores de eso lo hablaremos más adelante con más detalle pero fue Kirchhoff en 1860 quien por primera vez pude identificar efectivamente que era absorción o sea que ese material estaba presente en el sol esta es una imagen ya mucho más detallada o sea es como si cogiéramos imaginémonos el arcoiris normalito y pudiéramos estirarlo así tremenda terriblemente terriblemente y el arcoiris que es esencialmente la luz del sol descompuesta vemos toda esta riqueza de este espectro o sea que cada una de estas líneas nos está rastreando un compuesto químico diferente que está presente en el sol que se está quedando con algunos de estos fotones entonces uno pensaría y en ese momento digamos a finales del siglo XIX todavía se pensaba bueno entonces debe ser que el sol está hecho de mil vainas porque claro el sol es un gas caliente pero además hay un montón de gas adicional que se está quedando con esos fotones o sea hay helio hay perdón sí helio hidrógeno calcio hay de todo el sol es un masacote hirviendo es un zancocho trifásico con todos los materiales adentro pero la primera persona al darse cuenta que eso no era así sino que de hecho todas estas líneas eran generadas por absorción de gas pero ese gas era muy poco abundante comparado con el hidrógeno y el helio fue Cecilia Payne quien en su tesis doctoral en 1925 logró mostrar que la estructura del sol y la luz solar tenía que venir específicamente de esta composición del hidrógeno principalmente y secundariamente del helio y todo lo demás era apenas como sobrantes como pequeñas impurezas en el sol comparado cuando hablamos de pequeñas impurezas estamos siendo exagerados porque por ejemplo si nosotros contáramos viendo la cantidad de oro por ejemplo que existe en estado gaseoso actualmente en el sol mirando porque algunas de esas líneas que les mostré al rato son de gas de oro absorbente si miramos la abundancia de hierro en el sol si cogiéramos todo el oro perdón todo el oro que hay en el sol habría hay más oro en el sol que agua en la tierra podríamos inundar toda la tierra en oro con el oro del sol y sobraría sobraría oro obviamente sería un poquito caliente pero solo para hacernos una idea que cuando hablamos de sobrantes el sol tiene tanta masa comparada con nosotros con la tierra que una cantidad muy pequeña en términos humanos es una cantidad monstruosamente grande bueno entonces el espectro se clasifica de esta manera cada color va a corresponder a una longitud de onda y entonces yo voy a ver que el sol es más brillante en ciertas longitudes de onda específicamente en luz visible si en esta banda de luz visible ahí es donde es más brillante el sol y el sol también es brillante en otras longitudes de onda no visibles por ejemplo en ultravioleta a la izquierda en infrarrojo hacia la derecha y hasta en ondas de radio y en amarillo vemos el espectro del sol o sea toda la energía que nos llega del sol dependiendo de que color estoy mirando de que color del sol estoy mirando que filtro he aplicado para ver solo ciertos colores ahora la atmósfera absorbe gran parte de esta radiación absorbe gran parte de esta luz y la que vemos aquí en la tierra es la que está en rojo la que está en rojo es la luz que vemos que la atmósfera no absorbe es un poquito menos obviamente la irradianza solar que es potencia que tanta potencia estamos recibiendo por metro cuadrado para cierto color en específico es muchísimo menor obviamente en la superficie de la tierra que en la parte de arriba de la atmósfera y que se está quedando con esa radiación pues el gas que está en la atmósfera por ejemplo agua por ejemplo dióxido de carbono en fin oxígeno bueno el sol cuando yo lo veo en calma cuando yo no estoy mirando una región por ejemplo que tenga mucha actividad en cuanto a manchas solares entonces voy a ver que tiene granulación y esa granulación pues obedece a que es esencialmente la parte más alta de la región convectiva cuando hablamos de convección estamos esencialmente hablando de este efecto que ya conocemos seguramente que es que el gas caliente sube y el gas frío baja todo lo caliente sube y todo lo frío baja cuando hay presencia de gravedad obviamente entonces van a generar estas llamadas celdas convectivas y es que el gas caliente sube pero al subir se enfría y entonces cae y entonces se generan estas llamadas celdas convectivas y cada una de esas bolitas cada uno de esos gránulos van a ser van a ser precisamente un pedacito donde se está dando un pedacito del sol donde se está dando este proceso si nosotros lo podemos ver por ejemplo cuando no sé si estamos haciendo si estamos haciendo chocolate entonces nos damos cuenta si estamos haciendo caramelo por ejemplo nos damos cuenta de este exactamente este tipo de procesos tipo de procesos convectivos y además procesos de granulación entonces yo puedo mirar con mucho más detalle estas regiones y me voy a dar cuenta que dentro de esta entre celda y celda convectiva nos vamos a encontrar estas regiones si donde hay gas atrapado también que van a ser las las fáculas la vemos vemos pequeños estos gránulos pero cada uno de estos gránulos puede tener el tamaño del Amazonas por ejemplo un pedazo grande de Colombia comparativamente si hace poco se tomó la imagen con más alta definición hasta ahora con un telescopio dedicado a estudiar el sol y se ve entonces una riqueza increíble de texturas en el sol de la fotosfera solar entonces resulta que también se puede estudiar con mucho cuidado cómo se mueven cómo afectan todas estas perturbaciones la superficie del sol en un con algo que se llama la heliosismología que se basa de hecho ayer ayer fue que hubo que hubo sismo de pronto bueno antier para otros de ustedes y entonces en el sol también hay sismos la próxima vez vamos a hablar de los sismos de la tierra no se preocupen pero en el sol también hay sismos y entonces esas perturbaciones se pueden propagar como olas como ondas depresión entonces a través de eso se puede estudiar el sol desde un poquito más internamente así como en la tierra también se utilizan los temblores para estudiar el interior de la tierra también se hace lo mismo con el sol entonces ya gracias a la heliosismología se entiende entonces cómo es que funciona una mancha solar entonces una mancha solar esencialmente genera como si fuera un tapón o es generada cuando hay un tapón que es el campo magnético el campo magnético entonces lo que hace es sostener como digamos retener empujar hacia abajo material y entonces bloquea que el gas caliente suba porque el gas caliente siempre quiere subir en estas celdas convectivas pero es suficiente campo magnético el campo magnético no va a dejar que ese gas suba el campo magnético tiene el material bien atrapado bien agarradito y entonces lo que hace es que se va a mantener una región muy fría comparada porque está aislada de la región digamos del material caliente del sol y entonces el material caliente del sol va a rodear la mancha y se va a hacer un poquito por los rebordes y eso es lo que llamamos la penumbra o sea la umbra sería lo que está atrapado dentro de los campos magnéticos y la penumbra es lo que está justo afuera entonces cuando nosotros vamos a mirar la cromósfera o sea encima de la fotósfera entonces también vamos a ver texturas pero ya no vamos a ver celdas convectivas porque este gas que estamos viendo acá ya no está ligado no está teniendo estos procesos convectivos sino que está más bien tratando ya se está yendo o está siendo sostenido por líneas de campo magnético y lo que se ve es entonces esta textura llamada espículas que es precisamente lo que cuando yo miro por ejemplo a través de un telescopio especial que tenga un filtro de H alfa que rastrea este tipo de gas en la cromósfera como una marca muy conocida son los telescopios coronados entonces voy a poder ver las espículas voy a poder ver si estoy viendo una fulguración de lado voy a ver la fulguración pero adicionalmente voy a ver como si el sol tuviera pelitos al fin como los rayos de sol como cuando uno dibuja el sol así con uno chiquito se van a ver estas espículas que son precisamente porciones de gas porciones de gas en la cromósfera ¿listo? entonces esta es este es un coronógrafo al cual tiene acceso todo el mundo solo que no de manera muy común que es la luna cuando la luna tapa el sol entonces es posible ver la corona que está rodeando entonces el disco solar ¿listo? entonces en la corona vamos a encontrar que es la parte digamos ya más afuerita casi que la frontera entre la cromósfera y afuera del sol entonces vamos a encontrar espículas ¿si? vamos a encontrar filamentos ¿ok? y la temperatura desde la cromósfera que es lo que estamos viendo ahí ya con las espículas o encima de las espículas como vamos a ver ahí al lado derecho en el plot que nos muestra respecto a la atmósfera solar o sea entre más lejos estoy de la de la de la fotósfera y del interior de la fotósfera entonces ¿cómo cambia la temperatura? entonces en la fotósfera la temperatura cinco mil y pico grados Kelvin en la cromósfera de pronto un poquito más pero no mucho más pero si yo ya movía la corona entonces yo voy a encontrar unas temperaturas de millones de grados Kelvin lo que pasa es que ese gas que está a esa temperatura tan alta es muy difuso y por eso no es muy visible a simple vista y la mayor parte de radiación que nos va a llegar de ahí pues es radiación de altas energías como UV rayos X etc y entonces a veces cuando nosotros miramos en rayos X o en ultravioleta vamos a ver la corona del sol como se ve aquí abajito entonces se van a ver a veces agujeros en la corona se van a poder rastrear precisamente que hay ciertas regiones de la corona donde no se está dando toda esta actividad este es un pequeño recuento de algunas misiones dedicadas a estudiar el sol específicamente pues precisamente para estar pendiente primero para poder entender por qué el sol tiene esas actividades tan tremendas y también para ver para avisar a tiempo por si acaso como oiga se va a salir una fulguración terrible entonces por ejemplo o de pronto no sé poder predecir que hay una fulguración para que no nos coja tan poco preparados como para simplemente no estar pendientes de una de estas fulguraciones que nos puede tumbar por ejemplo las comunicaciones si esta es una misión llamada el orbitador solar aquí dice will investigate pero pues no ya está ya fue lanzado y un colombiano trabaja en esta en el desarrollo bueno de hecho un par de colombianos han trabajado en el desarrollo de esta misión pero que recuerdo ahorita uno principal que es Juan Carlos Martínez Oliveros quien es astrónomo de Berkeley y bueno entonces ya con esto cerramos el capítulo del sol por lo pronto la próxima clase vamos a hablar entonces de la tierra que es la siguiente la siguiente parte de la que de la que vamos a hablar hasta luego chau chau